La casa tenía una reja pintada con pejas y versos de amor La noche llenaba de ojejas, la reja, la vieja y el viejo balón Recuerdo que entonces creía si yo te leía mi verso mejor Y aún la capricho del tiempo, leyendo que ofensa yo no conozco Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel castito despierto se quedó con alegría y sin amor Los años de la infancia pasaron, terribles mal por luz Dejando la esperanza que no ha dejado Y recuerdo que entonces creía yo, de todo aquel beso rojo al azar Tal vez se enfrió con la grisa, tu pala grisa, tu linda amor Tal vez se escapó a tu sojera, la reja, la hierra y el viejo balón Tus ojos de azúcar quemada, tenían distancia tras el sol Y hoy viene el charco entonces, la reja de bronce, planta de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel castito despierto se quedó con alegría y sin amor Los años de la infancia pasaron, terribles mal por luz Dejando la esperanza que no había llegado Y recuerdo que entonces creía yo, de todo aquel beso rojo al azar Y recuerdo que entonces creía yo, de todo aquel beso rojo al azar